Oye, y de nuevo Ramón Acqua y su grupo SB Amigo, aquella bella dama desde hace una semana no deja de llorar Quisiera saber lo que le pasa porque deja su casa y viene a este lugar Mi amigo, está ya decidido, dame lo que ha pedido, se lo voy a llevar Le voy a decir que ya no llore, que aún es muy bonita, se puede enamorar Le voy a decir que ya no llore, si nadie la consuela, la puedo consolar Si la ha dejado sola, aquí estoy yo, si se le fue con otra, aquí estoy yo Si ya no tiene a nadie, aquí estoy yo, para lo que sufresca, aquí estoy yo Amigo, aquella bella dama desde hace una semana no deja de llorar Quisiera saber lo que le pasa porque deja su casa y viene a este lugar Mi amigo, ya sé lo que le pasa con otras en su casa, ella lo sorprendió Le voy a decir que ya no llora, aquí estoy yo, le voy a decir que ya no llore, si nadie la consuela, me tiene desde hoy Si la ha dejado sola, aquí estoy yo, si se le fue con otra, aquí estoy yo, si ya no tiene a nadie, aquí estoy yo, para lo que sufresca, aquí estoy yo Oye, pero Y hasta Yucatán Si la ha dejado sola, aquí estoy yo, si se le fue con otra, aquí estoy yo, si ya no tiene a nadie, aquí estoy yo, para lo que sufresca, aquí estoy yo Y ahí te veo Chao Chao ¡Ay!